Está la prisa, está la calma, está el señuelo, también la trampa Está ese chico que se asoma cada tanto para ver la nada Llegó el hechizo de los vicios mundanos, la fiebre que ha quedado a pesar de tantos años El ruido de los trenes, mi cara contra el sol vayamos, este viaje empieza para atrás Me hago tonto pero me acuerdo de todo, el candado, la victorinox, yo late, vos nola El jardín donde brotaban los periscopios que imaginaban mis horas más de horas Los guantes de arquer, un gallinero, un pibito percuido trepando un ciruelo Me hago el tonto pero me acuerdo de todo, golazo, golazo de medero contra platense El relator se va y el pibito se acuerda que se hizo de noche y la noche ya le va a llegar Me dicen que acaba el mundo del hombre, que si voy al cielo me dan un revólver Canté mil canciones, toqué la guitarra, nadie me avisó que en la vida pasada Yo fui un astronauta, también fui bombero, fui puto ladrón, drogadicto sin sueños La risa y la baba de un perro que muerde Yo fui lo que nadie esperaba de mí